¿Qué pasa, chico? ¿Bien? ¿Qué no habían ensayado, pues? ¿No ensayaron o qué? ¿Qué fue? Yo que ando presumiendo que casi leyeron al record No, no, y bueno Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ay, ay, ay! Caminando por Guasabes sin parar De arriba, abajo, de arriba, abajo Caminando por Guasabes sin parar De arriba, abajo, de arriba, abajo De poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando De poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando No, 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 no Va a tener que estar con los teños ahora Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y la banda pasa bien y anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda pasa bien y anda borracha Anda borracha, anda borracha ¡Vámonos! Yo te quiero corazón, pa ti lo voy a empezar Ahí tengo mi piragua, mi cerquita de palmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo cercar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te conmigo Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te conmigo ¡Bravo, bolet! ¡Infierro pa' guay! Cuando vamos a la playa llevo mi botella roja También llevo mi guitarra para elgar el corazón Ahí tengo mi piragua, mi cerquita de palmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo cercar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te conmigo Camarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y te conmigo ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!